Bienvenidos a Mis Moyo Español. El día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 mejores personajes de élite. En esta lista les echaremos un vistazo a solo 10 de entre todos los personajes jóvenes de las encinas, los que creemos que son más interesantes o importantes, aunque ya no estén en nuevas temporadas. Salud. Sabemos que es una tarea difícil, pero nosotros nos vamos a esforzar. Ah, y no olviden visitarnos en Facebook y denle like a nuestra fanpage para más sorpresas y dinámicas. Número 10. Marina Nounier. Después de todo, ella es prácticamente el principio de la serie, ¿no? Hija de una familia económicamente acomodada, Marina nunca se sintió en confianza con los de su clase social, pues siempre actuó de manera rebelde e incluso se hizo amiga y un poco más de uno de los nuevos de las encinas, Samuel, quien está ahí gracias a una beca. No nos toma mucho tiempo enterarnos de que tiene VIH, consecuencia de un encuentro con Pablo Ruiz, relación que también mostraba su lado rebelde, pues sus padres no la aprobaban. Tristemente, muere cuando Polo la golpea con un trofeo, y poco después se revela que, si hubieran llamado a una ambulancia, ella habría sobrevivido. Número 9. Christian Varela. Puede que haya sido un personaje breve en la serie, ya que tiene un accidente de moto en la segunda temporada, pero creemos que está lleno de matices y que tuvo un papel que pudo haber sido más importante. Fue uno de los afortunados en recibir una de las tres becas para las encinas después del colapso de San Esteban, en donde era compañero de Samuel, otro de nuestros personajes más importantes. Lo que nos gusta de él es su ambición y carisma. Toma, anda, paga un traguito, que hay mucho que celebrar. Pues mientras algunos creen que su energía excesiva es molesta, en realidad es parte de su naturaleza, lo que finalmente termina por atraer a Carla y a Polo. Nos hubiera gustado que regresara, porque pudo haber aportado mucho más a la serie. Número 8. Omar Shana. Todos lo sabemos. A pesar de su actitud reservada, en realidad es tierno y gentil en el fondo, pero debe ocultarlo para dar la impresión de que es alguien fuerte, pues está pasando por un conflicto interno. Tiene la necesidad de vender drogas para poder conseguir dinero fácil, lo que no le enorgullece para nada. Y además, al ser hijo de padres musulmanes, se siente obligado a esconder su homosexualidad, lo que cambia poco a poco con el pasar de las temporadas. Puede que su relación con Ander no haya sido la mejor con tantos altibajos, pero en ella Omar demostró ser un buen apoyo, y finalmente pudo ser quien siempre quiso a pesar de las consecuencias. Número 7. Nadia Shana. Hablando de estar divididos entre dos mundos, al parecer la hermana de Omar también tiene problemas con la persona que es y con la que se espera que sea. Nadia es una chica inteligente, valiente y hermosa, decidida en aprovechar su beca en las encinas. Aunque en un principio está enfocada en ello al conocer a Guzmán, su vida da un giro de 360 grados, y la deja en lo que pareciera ser una historia de Romeo y Julieta. Afortunadamente demuestra ser tenaz hasta el final, pues no solo consigue la beca para Columbia y decide compartirla con Lou. Sino que también se da cuenta de cuánto le afectaría continuar su relación con Guzmán y decide terminar con él. Número 6. Samuel García. Mejor conocido como Samu, es uno de los tres becados en llegar a la prestigiosa Escuela Las Encinas después del incidente en San Esteban. Es honrado y trabajador, además de ser quien más interesado está en descubrir al verdadero culpable del asesinato de Marina, ya que su hermano Nano está en la cárcel injustamente debido a este evento. Tiene tantos deseos de descubrir al culpable que en la segunda temporada finge que está desaparecido para así conseguir información de Carla, aunque esto le cueste la relación que estaba construyendo con ella. Sin duda alguna, él es uno de los personajes que sufrió uno de los desarrollos más importantes durante la serie. Número 5. Ander Muñoz. Si Ander tiene un problema, ese es el de querer cargar él solo con todos sus problemas. No importa si es el hecho de que odie los deportes, a pesar de ser un campeón de tenis. O si hablamos de su sexualidad. O el hecho de que aleje a Omar porque siente que, debido a su leucemia, se convierte en una carga para él. Si te crees que solo por esto vas a conseguir librarte de mí, lo llevas claro. Es una persona sensible y agradable, que encaja muy bien en la escuela, a pesar de no tener el mismo estatus económico que sus amigos. El desprecio hacia las personas de clase baja de Guzmán no le impide entablar una amistad con los tres becados, lo que nos demuestra que también es una persona independiente, aunque consciente de las consecuencias de sus actos. Vamos dentro. No los vamos a engañar. Nos gusta pensar que él y Omar volverán en algún momento cuando él regrese de viajar. Número 4. Guzmán Nunier. Lo que más nos gusta de este personaje es su cambio. Aunque desde el principio sabíamos que era una buena persona en el fondo, esto se fue haciendo cada vez más evidente conforme avanzaba la serie. ¿Tienes alguna pregunta más? Su odio hacia los becados se debe en parte a Pablo, quien infectó de VIH a su hermana. Pero su perspectiva cambia cuando comienza a enamorarse genuinamente de Nadia. No solo eso, sino que el amor que sentía por su hermana también logra que cree una alianza con Samuel, otro de los becados a quien en un principio molestaba para conseguir que Polo se declare culpable de la muerte de Marina. El momento que nos demuestra cuánto logró cambiar es cuando decide perdonar a Polo en su lecho de muerte y se preocupa genuinamente por él. Te perdono. Te perdono. El motivo por el que Leopoldo, Polo Benavent, se encuentra en esta posición es porque fue un personaje al que nos encantó odiar. Tras haber asesinado a Marina en un ataque de ira y casi haber hecho lo mismo con Ander, nos queda claro que en ocasiones es incapaz de controlarse, lo que sirve como el motor que da inicio a la trama de la serie. Siempre confiado en que la influencia de sus madres lo podrían sacar de aprietos, se comportaba de manera imprudente, lo que no le funcionó muy bien siempre, cuando Carla y Christian tuvieron que ocultar su oscuro secreto. Aunque fue al final de su arco, Polo dice que quiere entregarse, disculpa a Lou por haberlo herido y finalmente cae a su muerte en la pista de baile, en donde Guzmán lo perdona. 2. Carla Rosón Si a alguien le gusta encubrir asesinatos, es a Carla Rosón. No solo fue partícipe en el encubrimiento de la muerte de Marina, sino que también decidió ayudar a Lou junto con los demás al pasar la botella rota con la sangre de Polo. Es consciente de su influencia y belleza, aunque siempre intenta mantener la imagen y el porte que implican sus apellidos. Se aprovecha de sus encantos, es inteligente, racional y humilde hasta cierto punto. Su personaje fue tan bien recibido que lanzó a la actriz Esther Expósito a ser una estrella en redes sociales y firmar contratos con empresas tan importantes y lujosas como Ive St. Laurent. No les vamos a revelar el secreto del primer lugar tan fácil, así que aquí están algunas menciones honoríficas. Nano García ¿El pobre estuvo en la cárcel por un crimen que no cometió? Es este. Quedas detenido por el asesinato de Marina Núñez. ¿Qué dices? Valerio Montesinos El medio hermano de Lou le añadió emoción a la serie en la segunda temporada. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? No hay fiesta sin nosotros. Cayetana Grajera Otra pieza fundamental en el encubrimiento del asesinato de Marina. Y ya me he anestesiado, ni siento ni padezco, así que, pues salud, cariño. Ni un paso más, primero suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos originales, ya sea de algunos o de todos. Activen las notificaciones y prepárense para más contenido único. Número 1. Lucrecia Montesinos Vine a aportar un poco de glamour. Bueno, no, un mucho. La actriz, cantante, modelo y compositora mexicana, Dana Paola, demostró que tenía todo el talento para ser una mean girl a la que también se le pudiera querer. Y todo a nivel internacional. Hija del embajador de México en España, Lu es un personaje complejo, quien se esfuerza en demostrar lo peor de sí para que nadie se dé cuenta de que, en el fondo, en realidad es una persona que necesita afecto y atención. No necesitas a nadie, y mucho menos a un hombre, Nadia. Sé la mujer que ha sido capaz de vencerme a mí, a la que admiro, carajo. En la serie, Lu nos demuestra que no solo es elegante y bella, sino que también es extremadamente audaz e inteligente, pues cuando su padre decide retirarle su apoyo económico, lucha por obtener la beca para Columbia. Al final, cuando todos deciden apoyarla a encubrir el asesinato de Polo, se da cuenta de que hay gente que la quiere auténticamente, lo que le brinda la seguridad que siempre necesitó. Chequen estos otros increíbles videos de Mismoyo Español, suscríbanse y denle click a la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos nuevo contenido.